Imagina 7, por supuesto, que siempre están atentos a todo lo que sucede, no solo recopilan los pantallazos, además. Ya, pues no hay molestivo. Los pantallazos en caso de que se borran. Lo cierto es que, Carmen Glué, nosotros ayer dijimos que ella tenía prohibición de parte de TVN de referirse de manera pública a este tema. Y esta prohibición yo les tengo que decir que todavía continúa. Por lo menos... Pero no implicaba respuesta en redes sociales. No, implicaba todo un poco. No. A Carmen Gloria me parece que... ¿La van a retar? La van a retar un poquito, es que ya no la retaron. Porque la prohibición es básicamente no agrandemos esto. Y es a través de sus redes sociales que ella, yo le he adelantado que estaba emocionalmente bien complicada con todo esto, y ella pierde un poco el control y empieza a responder a personas que la cuestionaron en sus propias redes sociales. El primer mensaje fue el siguiente. Le dicen, no trates mal a los trabajadores. Estamos en otro tiempo. No seas despistada ni arribista. No sé qué tiene que ver el despistada, pero eso es lo que le dicen a ella. Yo no me voy a meter en los ataques de otra persona. Es como avívate. Ah, pues. Yo creo que por eso le dicen como despistada. Y Carmen Gloria responde, me conoce, ¿ha hablado con mi equipo o solo consume TV Basura? Que se alimenta del rumor de supuestas declaraciones anónimas. Qué fácil es creer lo que daña a otro sin siquiera cuestionar la veracidad. Otro mensaje, justamente, le vuelven a tocar el tema y le dicen, debería ser así con la gente que trabaja con ella. Hay un dicho, cuando el río suena, qué mal, señora. Ese no es el dicho, pero... Sí. Y ella responde, y atención acá, porque creo que acá ya Carmen Gloria se indignó y dijo, o sea, si me van a acusar de que soy pesada, acúsenme con punto. Sí, que mal la facilidad con la que se daña a otros, qué responsabilidad no considerar que más de 30 personas trabajan conmigo en este país está siendo gratis inventar, difamar y colgarse el éxito de otros para tratar de hundirlos. Acusada de maltrato laboral en TVN, este es un discurso para los medios, le dicen. Y ella dice, mentes inteligentes cuestionan. El anonimato protege al cobarde. Este video es de un programa de hace un mes atrás. Se refiere justamente a estos videos que ella sube de las reacciones en muchos programas. Ojo, habla mucho de anonimato y eso tiene que ver con las declaraciones que yo les contaba ayer, que trajeron a la palestra en Zona de Estrellas, donde hablan un testimonio sin dar el nombre a la persona. También hay distintos testimonios que han salido de, supuestamente, la mamá de un ex trabajador o trabajadora del programa, todo esto de forma anónima. Y de otros trabajadores también que, efectivamente, dicen haber trabajado en algún minuto con Carmen Gloria, pero que prefieren no dar su cara en este momento porque sienten que el medio es muy chiquitito y que de alguna forma pueden, no sé, salir perjudicados y que por eso van a ser eso. Yo te compro absolutamente eso. Estoy dando el contexto del anonimato, no lo estoy justificando. Respecto al anonimato, o sea, es que es muy fácil inventar un rumor, echarlo a correr y que todos digan, no, que yo hablé con el tío, con la abuela, con el primo del trabajador y dicen que esta persona es así y así y así. ¿Pero acá hay denuncias en los sindicatos? El año pasado, por lo menos. Sí, a nivel interno sí, a nivel interno sí. Yo no sé si esta gente que ha salido en los sindicatos. Si bien esas denuncias son anónimas también, pero tiene que abrirse una investigación, especialmente en un canal que es el canal estatal, el canal público, de si estos tienen asidero o no. Pero ayer lo decíamos, no avanzaban más allá las denuncias. Por eso, la Asociación Chilena de Seguridad tendría que hacerse cargo de esa investigación, porque al tener convenio con los canales, ellos hacen la investigación por maltrato laboral, porque obviamente siempre hay licencias psiquiátricas asociadas, porque la persona no va a trabajar. Pero claro, es difícil que no haya anonimato en este caso. Yo entiendo, comparto lo que dice Carmen Gloria, es obviamente el anonimato esconde muchas cosas que pueden ser no reales, pero también es un caso donde el anonimato se entiende. Porque lo decíamos ayer, es difícil que una persona que trabaja en el equipo, que está vigente, salga diciendo, yo soy maltratado porque ¿cómo vuelve? El compañero que vio algo tampoco puede decir públicamente yo vi, porque sigue trabajando en ese lugar. Y lo otro, que es lo que decía Michael, que el medio es tan chiquitito, todos se conocen, los productores van cambiando programas, que también es muy difícil quedar como el conflictivo, porque el que reclama, el que acusa, es conflictivo. Entonces nadie quiere trabajar con él. Entonces también uno entiende que estas denuncias se hagan bajo anonimato. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ella dice, el anonimato esconde la verdad, digamos, pero que le pedimos a las personas que salgan con nombre y apellido y decir, no lo van a hacer nunca. Además que hay un protocolo frente a los maltratos, y evidentemente no es la primera persona que se ha sentido maltratada, porque sería como decir, ven a contarnos tu testimonio en la tele. O sea, hay protocolos en todas las empresas, e insisto en un punto, estamos hablando del canal público. Por lo tanto, debería existir un protocolo más acotado respecto a los pasos de seguir frente a una denuncia de malestar. Lo que pasa es que acá, Carmen Gloria, cuando habla anonimato, y por eso les traigo estos casos, se refiere como a las acusaciones públicas, más allá de la investigación privada, donde además los testimonios son supuestamente anónimos. Y claro, uno le podría producir ruido, creo o no creo en este testimonio, pero también uno tiene que confiar, y yo opto por eso, también en la calidad ética de los equipos que ponen estos testimonios en anonimato, que efectivamente se hizo una investigación o hay un conocimiento a través de que estas personas por lo menos sí trabajaron en algún minuto, o es el familiar que trabajó en algún minuto en este programa. Lo cierto es que la situación no ha mejorado en absolutamente nada. a medida que va pasando el tiempo van saliendo más información incluso de ciertas situaciones como de humillación al equipo, insisto, que no tienen que ver desde la cabeza de Carmen Gloria, sino que tienen que ver desde otra jefatura, donde algunos acusan que, por ejemplo, estaban todos Gisela en reunión de pauta, como que los llevaban a todos a la pauta y cada uno iba con su nota. Entonces, claro, era como, Gisela, tú trabajabas en un supermercado, porque escribís pésimo, no hace pésimo. ¿Así? ¿Así te habla? Tú, pero no Carmen Gloria, por eso yo digo, una jefatura. Entonces dicen que había una situación donde... Es de plena confianza de... De Carmen Gloria, que es la jefatura que hablábamos ayer con la Ceci, donde a todos los exponían y era como, había siempre como una figura que era como... Pero la Danita, ¡ay, Danita, mi niñita, tan bonita que escribe! ¡Ah, favoritismo había! No, no tienes que aprender a la Danita, porque ella escribe perfecto, pero tú vuelves a la universidad. O sea, tenía su favorito del choleco y al otro lo ninguno. Y eso se hacía notar muy fuerte, insisto, desde esta jefatura, no de Carmen Gloria. Y así han ido saliendo distintos casos y distintas historias que, por ser la cara visible, siguen golpeando a Carmen Gloria, que yo insisto, ella en lo anímico, tengo entendido que está muy afectada. ¿Ella debería echar a esa persona? Eso es lo que no entendemos. Eso es lo que no entendemos, porque al... No solo... O sea, no sé si echarla, porque claro... No, una decisión que dependa de ella. O un curso de habilidades blanda, no sé. Que a mí me da como... Cambiarla de puesto. No me gusta decir... Desearle a las personas que se queden sin trabajo. Sí, pero qué ha hecho. Pero ella va a las otras situaciones. Al mantenerla en su cargo, además de hacer oídos sordos de esto, conociendo la situación, la convierte en cómplice en cierta manera y que avala lo que está sucediendo. Carmen Gloria Arroyo no es una persona... Porque hay rostros que llegan y le entregan la pauta cinco minutos antes y se sientan y escuchan en la muela lo que le están diciendo. Y no se hacen partícipes de lo que sucede en el equipo. Carmen Gloria... No podemos hacernos partícipes en este programa porque no hay equipo. ¿Por qué no hay equipo? Carmen Gloria está presente en las reuniones, sabe los temas, está en las pautas. Me va a salir barato. Es una... Es como... Ella es como la cabeza del equipo realmente. Entonces, no es una persona que no sepa lo que sucede en el interior de esa oficina. No. Sí, por eso mismo, si una persona que está teniendo un maltrato, que al final lo único que hace es perjudicarla a ella, yo creo que por lo menos la debería sacar de ese puesto y poner en otro puesto. Yo también creo. Si no, vacaciones, indeterminidad... Claro, a lo mejor esa persona no tiene habilidad en blanda. La pública es ella, la pública es ella y ella está con todo este peso porque la persona que hizo el maltrato, ni siquiera sabemos quién es. Lo complejo es que no es primera vez que salen estas informaciones que enlodan la carrera y la trayectoria de Carmen Gloria Arroyo, que tal como lo decíamos ayer, es el programa más visto o era el bastión de TVN hace un tiempo. Es más importante, sí. Absolutamente.